Después de abrir en febrero el proceso de selección objetiva para cobre y lanzar los primeros cinco bloques de la Ronda Minera, la Agencia Nacional de Minería firma con la empresa Carbomas S.A.S. el contrato para la exploración y explotación del bloque 4 ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar en el departamento de La Guajira. Cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la resolución 150 del 18 de marzo de 2021, expedida por la ANM, la empresa Carbomas S.A.S. presentó el 28 de mayo la oferta por el bloque 4 que cuenta con un alto potencial de minerales de cobre y sus concentrados y un área de 469,9682A, anunció el presidente de la ANM Juan Miguel Durán Prieto. El 4 de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de contratos especiales de exploración y explotación de minerales en áreas de reserva estratégica minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a participar de la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos que se plantea en los términos de ley. Al no recibir contraofertas de los participantes que al momento de la recepción de la primera oferta se encontraban habilitados o habilitados, restringidos para participar en el proceso de selección objetiva de la AEM, la autoridad minera procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial. Después de cumplir con todos los requerimientos, la agencia adjudica el contrato por 30 años a CarboMás SAS. Dentro de la propuesta, el oferente presentó un programa obligatorio exploratorio y programa exploratorio adicional por 3.754.429.183 pesos, que contribuye al desarrollo del conocimiento del subsuelo de la región y al conocimiento del potencial minero del país, señaló el ejecutivo de la ANM. La empresa colombiana CarboMás SAS fue la primera empresa en cumplir con los requerimientos legales para poder presentar la oferta de exploración y explotación del bloque 4. Al momento de la recepción de la primera oferta, cuatro participantes se encontraban habilitados o habilitados, restringidos para presentar contraofertas en el proceso de selección objetiva de la AEM. Al no recibir contraofertas en el tiempo estipulado por la ley y al cumplir con todos los requerimientos en la evaluación técnica, la autoridad minera adjudica el contrato por 30 años. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Mas la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15 número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restobar. Contacto 323-461-2786. Mas la restaurante bar.